Muy buenas dragonboleros, dragonboleras, consoleros, sí. Ahora estoy tapadito, pero seguramente el próximo vídeo salga con mi pijama de Goku, ¿vale? Tengo unos días de descanso y voy a aprovechar en hacer este gameplay pendiente de Spell and Secret. ¿Vale? Esto es un poco diferente, ¿no? A lo acostumbrado. Ponga un nombre a tu personaje. ¿Cómo cambio el género? Ay, Dios mío, ¿cómo cambio el género? ¿Cómo cambio el género? No me ponga una yulugina. Mira, ahí creo que me ha puesto un tío, creo. Bueno, ya está, así mismo. Pon nombre a tu personaje. ¿Por qué no me voy a poner yuluga? La música que se escucha un poco floja, ¿no? Y tengo un logo más delicado de tanto... Tantas pantallas últimamente. Bueno, pues estamos aquí. Spell and Secret. Disponible, ¿vale? En formato físico en PlayStation 5 y Nintendo Switch por Tessura Games. ¿Vale? Distribuido en España por Tessura Games. Es desarrollado por Rockaplay. ¿Vale? Y nada, ahí el Publishet pues es Merge Games. Lo que pasa que, bueno, pues ha salido aquí en España. Que el distribuidor español... Es... Textura Games, ¿vale? A mí ya tenemos modo local, ¿vale? Y bueno, y nada más. Vamos a probarlo un rato. A ver qué tal está esto, ¿no? Esto parece que es como una especie de Harry Potter, en plan... Sí, un Harry Potter, no una academia, ¿no? Y aprendemos hechizos y habrá aventura y de aventura. Buenas noches, tú debes ser yuluga. No hay ni voces, ¿no? Pero bueno. Te doy la bienvenida a la Academia Greyfestein. ¿No? Un juego indie, pequeñito, me imagino. La profesora Amanda Ventura... Soy la profesora Amanda Ventura y me encargo de recibir a la gente como tú. Llegas tarde, pero no te preocupes. Yo también llegaba tarde siempre. Ja, 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 ja. Es un honor presentarte a nuestro imponente, Grifo. Este es Mulain. El honorable protector de la Academia. Y el corazón de Greyfestein. Ha cuidado de nuestra institución durante siglos. Siempre está ahí cuando se le necesita. Venga, preséntate. A lo mejor te deja acariciarlo. Uh, uh. ¿Qué quieres que lo acaricie y todo? Interactuar con él. Hola, te voy a tocar el mostacho este del pechito. El pechito. Uy, qué fino se pone, ¿eh? ¿Qué, qué? Que me está dando la bienvenida a mi también. Ah, eso podía pasar. No te preocupes. Mulain siempre... Re... 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 No, por cierto. Nos vemos mañana. Mirad. Ahí está una cancha de fútbol y todo, ¿eh? Hasta una cancha de fútbol, ¿eh? Vamos adelante. Últimamente llevo un tiempo... Bueno, pasa que tengo poco tiempo. No tengo ni tiempo de entrenar últimamente de más. Llevo ya una semana sin entrenar. Madre mía. Entre unas cosas. Entre que estoy pillado. Después, cuando descanso con otras cosas... Madre mía de Dios. Pero llevo ya un tiempo pensando en contenido de YouTube. En qué hacer para destacar un poco más y valorar más contenido. Está claro que hay que buscar otro tipo de... Bueno, otro tipo de audiencia, ¿no? Yo sé que algunos apoyáis, pero me falta que os multiplicáis por 20 o 30, por lo menos. Porque eso después se nota muchísimo. Entonces, estoy ahí pensando... Vamos a decir... Bueno, ahora empieza ya el manga, desde luego. Animarse un poco más a la cosa de nuevo, ¿no? Ya se acaba el manga de Dragon Ball Super. Empieza la nueva saga en diciembre. Del manga. Dragon Ball Dime ya se está el año que viene. Pues a finales, por ahí, ¿no? Y, bueno, el contenido de Dragon Ball... Ahí vamos. Atención a todos los estudiantes. Esto, quítamelo. Yo no voy a ponerle Hitotri y demás. Mira. Flipendo. Hola, Yuluga. Yo también me alegro de verte. Empecemos con el tutorial, ¿no? Ha aparecido un montón de criaturas mágicas, ¿no? Esas puertas se cierran automáticamente y se quedan cerradas siempre que hayan intrusos en la zona. Solo se abrirán cuando alguien los derrote y la zona sea segura. Vaya, me llaman. No puedo acompañarte de vuelta al patio central, así que tendrás que apañarte tú. Conoce ya el misil mágico. Es bastante sencillo. Concéntrate en el objetivo y piensa que tienes muchas ganas de hacerte de... Tengo que irme. Nos vemos en el patio central. Te dejo que te encargue con unos cuantos enemigos, que me limpien la facultad y ya está. Ah, ¿qué dice? L1, ¿qué? No, nada, si es ahí. Pero no sé qué tengo que hacer. Ah, apuntad y cargad y os he probado a cargarlo, así lo mato. Muy bien. No es bien, Tito, qué guapo, ¿no? Bueno, salen enemigos, salen cosas. Ah, que quiere que lo junte. Vale, ¿no? Desde luego la mecánica del juego son curiosas. Cuanto menos. El armadillo ese. Eh, tú menos mal que estás aquí. Como puedes ver, me he metido un benejenal. Soy tan torpe que se me olvida traer mi varita. Sin ella no puedo hacer nada contra este armadillo. Armadurillo. Pero fío que puede ayudarme. Seguro que has visto lo que ha pasado con esa cosa que has rodado contra el muro. Los armadurillos dejan descubierto su barriga. Vulnerable cuando están aturdidos. Segúrate de darle un buen golpe en el momento adecuado. Me da que para ti es muy fácil. Cuidado, se está despertando. Ahí está. No, el juego en verdad no está mal hecho. El juego está de sencillo. Fantástico, sabría que podría hacerlo. Todas las criaturas tienen puntos débiles, como este armadurillo. Si lo descubres y le sacas partido, puedes hacer que cualquier bestia sea vulnerable y derrotarla fácilmente. Usa tu hechizo con creatividad. Y observa con atención cómo reacciona cada enemigo. Así es como controlar las debilidades. Tal vez es temprano. Gracias por salvarme. Aún no me he presentado. Soy Robin Peter. Perdona si vos te soy tal, que llevo un trabajo y tal. Mira que voy a dormir. Pero no he dormido así. Bueno, he dormido un rato de siesta. Pero no he ido tampoco ni al gimnasio. He descansado. Pero estoy muerto, eh. Tengo muerto. Tengo los ojos colorados. Tengo los ojos como chomino de rata. Como chominillo rata. Ya mañana sí. Ya me estaré levantándome mejor. Me falta descansar estos días. Y aquí estoy, os digo. Os traigo aquí un vídeo. Y a tope, ¿vale? Como siempre. Y no lo valoráis. ¿Vale? Pues vamos. Seguro que ha oído hablar de mí. El que siempre quiere resolver casos complicados. ¿Qué te parece? Sí colaboramos para ver qué está pasando. Con tu talento. Y tu marito, ¿dónde estás? Para la magia. En mi hoja de testigo entrenado seguro que hacemos un equipo insuperable. Voy a volver para presentar para ponerme a zarbo. Nos vemos allí. Y te ayudaré a resolver misterios del ataque a la escuela. Andá, otro profe nuevo. Doctor Theodore. Hola, tú debes ser de los primeros del año. Me presento. Soy el doctor. Llamémoslo por. Octavius, eh. Profesor Octavius. Doctor Octavius. Profesor, supervisor o alumno de primero Puedes omitir lo de doctor si quieres Ah, y los tabios también Jeje, al final mira Hay otra de esas malvadas Que atura la zona, parece que sabe Defenderte contra esos intrusos ¿Qué te parece si te enseño un nuevo hechizo? Te lo enseño o no te lo enseño Elige, ah, ¿qué quieres que eliges? Hay uno de ratas y todo A ver Leviosa, levitada Encanto el vestido para levantarlo en el aire El de la rata, fuego de ratón El de la rata suena original Voy a coger el de la rata Que puede ser interesante, ¿no? Pues ya está Me encanta tu elección, soy un niño rata Tengo una elección muy importante para ti Puedes contarte factos mágicos por todo el castillo Estos de facto son objetos que cambian O mejor hechizos mientras los llevas Hay una sala oculta aquí al lado de uno de ellos Los alumnos piensan que es un secreto Pero no saben que es que la escondíais cuando era estudiante Por cierto, no es el único secreto Están las paredes del castillo Sea como sea el artefacto de esta Sala modificará tu hechizo nuevo El combate contra el extruso se llama pan comido Lo que pasa es que la entrada A la sala oculta está bloqueada por un acertío Tienes que usar tu astucia para encontrar la forma de entrar Te voy a dar un último consejo antes de irte Sigue las luces y verás la luz Las luces, ¿será esto o no? Esto, mira Y se sigue las luces Y verás la luz ¿Pero qué luces? Voy a sacar la maceta y todo No, el tío desconfía porque no ha quitado Esto no se va a ver, tío Me dice Sigue las luces contra el camino Pero claro, tengo aquí dos velas Pero hay que hacerlo Pero hay que hacerlo súper justo de tiempo, ¿sabes? Pero tela, ¿eh? Esto es la ventana de Naruto Sin tener ninja lo ve ¿Ahora qué? ¡Ostia! ¿Tú quién eres? O Tau guapo Are there Tau guapo ¿Ahora qué? ahora que vaya para allá como victor del ratoncillo excelente mis trampas de teletaportaje funcionan todo va siguiendo el pan bueno que tenemos que una pequeña cría perdida te has caído del nido una pena que tu viejo grifo no está aquí para protegerte prepárate para tu final a un jefe y todo mira ah tiene un escudo ahí o es ok pero me matata cabrón oe Pero yo creo que nos mata Yo creo que pasa Que incluso podemos vencerle Que tampoco es muy difícil Eso pasa cuando era arrogante Esta escuela se ha convertido en algo patético Espero que la próxima persona que envíe Suponga un reto Este se verá que es un antiguo alumno O algo Eh, el mayor lugar Lo has hecho genial Gracias de nuevo por salvarme De ese armadurillo descontrolado No sé qué está pasando aquí Pero es muy sospechoso ¿No crees? Me da la sensación de que vamos a resolver este caso ¿Te importa volver a Castillo Buscar más pruebas? La magia y etcétera de lujo Así que no debería ser un problema ¿Qué te parece si descubrimos juntos lo que ha pasado? ¿Damos caza responsable? Ven a verme cuando descubra algo nuevo Pero antes de que te pongas Seguí ese instinto tan bueno que tienes Y me conoces hace cinco minutos Debería hablar con el profesor Aventura Aventura Y te dio una de sus poderosas plumas Sea lo que sea Que contra el castillo Quería tu muerte Pero la pluma de Murling Ha evitado que pase lo peor Todo empezó esta noche Con esa extraña explosión En los chapiteles Desde entonces Murling Y la directora Están desaparecidos Espero que estén bien Además pensé que vería la magia De la pluma de un grifo Se dice que estas plumas Ponen a salvo a su portador Cuando corre el peligro de muerte Seguro que Murling sospechaba algo Incluso antes del incidente De esta noche Murling era el grifo este No deberías contarle esto a nadie A nadie A nadie Entendiste Hay mucha gente del mundo Que creo que fuera para conseguir Poder a pluma de grifo Aún así Todo este asunto Tiene una ventaja Ahora puedes explorar el castillo Sin tener que preocuparte De tu seguridad Pero te preparé Pero prepárate bien Que vería te preparé Prepárate bien Nadie te va a librar De tener que luchar Ve a ver al doctor Pop Y aprende un nuevo hechizo Te está esperando A mitad del patio central Lo he visto antes Que estás aquí El señor Pop Cuando haces Pop Cuando haces Pop Ya no hay Pop Ya no hay Stop Cuando haces Pop Ya no hay Stop Hola Yuluga Me alegro de ver Que estás bien Parece el último hechizo Que te enseñé Te ha cedido a Urte Pues me ha cedido a Urte Una puta mierda Será un placer enseñarte más Ven a verme cuando quieras Que yo te enseño más Este es de Levitar vivo Lleva a Levitar Otra vez con la profesora Vamos a un lado Vamos para otro Metemos un gol Yo creo que portaría Campos de fútbol más malos Nada, pues volvemos otra vez con ella Excelente Yuluga Excelente Veo que tú y el doctor Pop Os lleváis muy bien Antes de que vaya al castillo Tengo un consejo importante Cuando hayas conseguido Suficiente experiencia Puedes visitar a los profesores Para mejorar tus hechizos Por ejemplo Puedo enseñarte Formas mejoradas Del hechizo del quinesio El misil mágico La efigia del grifo En el centro del patio central Te permite mejorar Permanentemente Tus estadísticas básicas Como la salud Y el maná O el maná Ya puedes por otras zonas Que limitan con el patio central El atri y el paseo exterior Ahí encontrarás más compañeros Dispositivos mágicos Y podrás acceder a las diferentes Facciones del alumnado Puedes echar un ojo Sin ver a tus compañeros Puedes echar un ojo Por ver si tus compañeros Desaparecidos están dentro del castillo Puede que haya alguien ahí Que siga atrapado En diferentes partes del edificio Seguro que se rescata Y luego lo visita En el patio central Compartirá contigo Sus valiosos conocimientos Ah, y otra cosa Que no te extrañes Si el castillo te parece diferente Cada vez que entras en él Hay un mecanismo mágico De defensa Que hace que las zonas Cambien constantemente Para crear un laberinto Pásatelo bien Un trofeo y todo Bueno, yo voy a Voy a dejar ya el gameplay ¿Vale? Voy a acabar acostándome ya Un gameplay cortito Para que veáis de qué va y tal ¿Vale? Y nada más Me despido Y espero que haya una oportunidad Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!